¿Qué tal? Nuevamente Karina es su agente de bienes raíces. En este video les voy a hablar un poquito de los primeros documentos que vamos a firmar cuando vamos a enlistar su propiedad. El primer documento que vamos a firmar es el Duty Sold en inglés o Divulgación de Deberes. Que es nada más y nada menos que mis obligaciones hacia ustedes como mis clientes. Luego podemos firmar el contrato. Como les expliqué en un video anterior, en el contrato vamos a establecer el precio de venta, qué tipo de préstamo vamos a aceptar, qué artículos se quedan en la casa con la venta, qué artículos se van a llevar ustedes, sobre todo de los electrodomésticos, qué si dejan la estufa, qué si se llevan el refrigerador, todo eso se va a establecer ahí. También tenemos que mencionar si ustedes requieren un tiempo de estancia adicional después de que se cierre la venta, o si la casa está rentada, cómo va a ser el proceso con el rentero. Todo esto va a quedar establecido en el contrato. Y después van a firmar otro documento que se llama en inglés, Seller Real Property Disclosure o SRPB. En español es la divulgación de bienes raíces de los vendedores. En este documento ustedes van a manifestar, a declarar algún defecto que tenga la casa que ustedes estén, que tengan conocimiento de alguna modificación que hayan hecho a la propiedad con o sin permiso. Cualquier reparación mayor que se haya hecho a la propiedad también se manifiesta ahí. Si su propiedad es de inversión y la tienen rentada, entonces ahí se manifiesta, también se declara, yo nunca he vivido en la propiedad, la propiedad es una inversión, ha sido rentada por X periodo de tiempo. En este documento se manifiesta lo que ustedes tengan conocimiento durante el tiempo que han sido dueños de esta propiedad únicamente. Continuamos.